¡Suscríbete al canal! Si hay leaks, hay información de un posible For Honor 2, como habéis visto, lo sigo subiendo. Y si algún día sale For Honor 2, desde luego que volveré con todas mis fuerzas y dándolo todo y siendo nuevamente contenido main del canal. Mientras tanto, pues estaré un poco ahí a ras, ¿no? Trayendo contenido de cosas que vayan siendo de mucho interés, como he hecho siempre, ¿no? Vale, y bueno, este año sabéis que va a salir Chivalry 2, o sea que también a ese juego le daremos una caña tremenda. Ahora no me demoro más, vamos a aprender a jugar con el Grifo, que ya jugué bastante con él en su día de la que salió, ¿vale? Y ahora pues, ¡ostras! Está muy repartidito esto, ¿no? Por primera vez en la vida. Y vamos a ver qué tal va. Por cierto, para aquellas personas que se estén preguntando si For Honor sigue vivo o no, ahora mismo hay unas 4.000 y pico personas, son las 7 de la tarde, 7 y cuarto, y hay 4.000 y pico personas jugándolo en Steam, ¿vale? Desde Steam, que yo sepa, esos son solo los de Steam, hay que sumarle los de Play. O sea que el juego sigue vivo, el juego sigue encontrando, me imagino que seguirá encontrando partida fácil, puesto que sigue habiendo las mismas personas prácticamente que había cuando yo dejé de jugar hace dos meses, ¿ok? Así que vamos allá, vamos con el Grifo. En cuanto lo dejé, pues en Reputación 1 lo había alcanzado. Vamos a ver todos sus movimientos, su gameplay, ¿no? Sus moveset, luego lo veremos en duelos, como siempre, y finalmente una partida de 4 vs 4 en dominio. Venga, vamos allá. Vamos a hacer que mantenga posición y vamos a empezar ya con los movimientos. Tenemos que R1 o R2, R1 o R2, vamos golpeando de manera infinita, himno del león al lado, ¿no? Vamos a ver cómo podemos ir, pues ligero, ligero, golpes, combos de hasta 3 ataques, ¿vale? Pesado, pesado y pesado, ¿vale? Pueden ser hasta 3. Entonces, el ligero, el combo de ligero garantiza, el primer ligero, por así decirlo, garantiza el segundo. O sea, si tú pegas un ligero por un lado, garantiza ese segundo, ¿ok? Por arriba también lo garantiza, ¿eh? Y arriba, o sea, a la derecha abajo podéis ver el daño que hace cada golpe en cada momento del combo, ¿vale? Podemos alternar, por supuesto, ligero, pesado, ligero, pesado, o sea, por ejemplo, ligero, pesado, pesado, ligero, pesado, ligero, ¿vale? O ligero, ligero y pesado. Podemos hacer lo que queramos, pesado, pesado, ligero. O sea, podemos acabar de la manera que queramos. Si os fijáis, el final de cadena siempre es indogiable. Sales a este al azul y quiere decir que no podemos esquivarla. O sea, ya sea el finish, eso es cuando acaba en ligero, ¿vale? Simple que acaba en ligero es indogiable y si acaba en pesado, el combo, es hiperarmadura, imparable, ¿vale? Nos sale la hiperarmadura para que no nos puedan interrumpir. O sea, que final de cadena ligero, indogiable, final de cadena pesado, imparable, ¿ok? Vale, vamos con lo siguiente. Tenemos que patada de veterano, después de cualquier segundo ataque de cadena, podemos dar al cuadrado y haremos una patada, mirad. Por ejemplo, pesado, ligero, cuadrado, ¿vale? Si hago uno, no sirve. Uno, no sirve. Claro, cuando es la mayor facilidad que tenemos para lanzar la patada es con el doble ligero, ya que el primer ligero garantiza el segundo. Así que aquí podemos, pum, pegar patada. ¿Qué garantiza la patada? Un pesado. ¿Vale? Esa hiperarmadura garantiza un pesado. ¿Ok? Así que ojito con eso. R2 después de que impacte la patada de veterano, ya vimos ahora mismo, ¿vale? Que la patada asegura un pesado. Lección de veterano con hiperarmadura después de cualquier segundo ataque de cadena. Claro, este es el final de cadena, lo que hablábamos. Final de cadena, hace lección de veterano que sería hiperarmadura y reprimenda de veterano que se reúne después de cualquier segundo ataque, o sea, el tercer movimiento. Y sería golpe indotiable, ¿vale? Empujón de grifo atrás y cuadrado cuenta como primer ataque de cadena. ¿Qué hace esto? Boom. Es empujón tipo lowbrinder, ¿vale? Esto cuenta como primer golpe de cadena. ¿Vale? Esto sería 1, 2 y 3. ¿Vale? Ya sería el segundo. ¿Vale? Y hace ese empujón que no hace daño, pero ya veis que hace ese empujón que luego te va a garantizar un golpe. Al menos te garantiza el ligero, te lo garantiza seguro. Y luego ya podemos pegar patada, ¿vale? Esto sería 1, 2 y ya podemos pegar patada entonces. ¿Ok? Y hace el combo ahí que le metemos de 3 golpes, de 2 golpes bastante fuerte. Vale. Acuchillador de yelmos, arriba y R1. Acuchillador de mentes, arriba y R2. Vamos a ver qué hace eso. Y vamos hacia arriba y R1. Boom. ¿Vale? Superior ligero. Y no es como este que hace 12 daños, sino que es como un dash y boom. ¿Ok? Si lo hacemos con R2, también hace un dash. ¿Vale? De 22. Hacia los lados no hace nada, pero hacia los lados sí pesado, sí que pega. ¿Vale? Esquiva y golpea. Esquiva y golpea. Hace 16 de daño este esquiva y golpea hacia los lados. 16 de daño. Y si lo hacemos hacia arriba, hacia adelante, es de 22. ¿Ok? Hacia los lados con ligero nada. Y hacia adelante con ligero eso. Y ojito porque también inicia cadena. Por lo tanto, podemos hacer la patada también. El movimiento en esquiva también inicia cadena. Por lo tanto, podemos dar ese golpe tras ese dodge, por así decirlo. ¿Vale? O sea, el dodge ya cuenta como que enlaza con patada. Sería como dos golpes, por así decirlo. Porque, si os fijáis, tras esta esquiva, hacemos final de cadena. Tras la esquiva, ¿vale? Sería como el segundo golpe ya. Y podemos rodar patada o finalizar cadena con esa imparable o con un dodgeable. ¿Vale? Hay mucho mix-up, la verdad, con este personaje. Más. Vale. Hacia adelante y hacia los lados. Cuenta como primer ataque de cadena. Vamos a ver que el zonal, por lo visto. El zonal también cuenta como inicio de cadena. O sea, que puedes hacer esto. Ahí ya tal y tal. ¿Ok? Boom. 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 ¿Vale? El zonal cuenta como el primer ataque. Y vamos a ver en carrera con el R2 que tenemos para hacer... Eso que tiramos para abajo. ¿Eh? Ojito, con eso. Hacemos como una embestida. ¿Vale? Y ahí le hacemos el... El doble ligero. Que lo podemos continuar con una patada, por ejemplo. O sea, es que tiene tremenda historia esto, ¿eh? ¿Qué podemos hacer con esto? Pues doble ligero. Aguantamos. Perdón, ¿eh? Aguantamos aquí. Vamos. Ah, vale. Hacemos el doble ligero. Aguantamos. Y agarramos. Por si nos han esquivado la patada, por ejemplo. Hay que aguantar un poco porque como también es el cuadrado. Si lo hacemos muy rápido. Vamos a meter patada. Oye, con un poco de delay. Y aquí aguantamos y agarramos. Habría que ver. Claro, ¿qué cosas tenemos para hacer? Pues por ejemplo. Eh... Hacemos golpe. Y ligero. Eh... Que es indudiable. O sea, que si te intentan esquivar la patada tras esto. Metemos esto. Que nos han hecho la esquiva. Y le golpeamos. ¿Vale? Y a veces haremos esto. Y pum. Si se quedan estáticos, patada. Si no se quedan... Si se mueven... Pum. ¿Vale? Podemos aguantar un poco realmente. Y ahí tirarla con delay. Patada. ¿Vale? Un poco... No tan seguido. ¿Eh? Bueno, podemos intentar apurar un poquito ahí. Pero hay poco margen, ¿eh? Esto es más... Hay poco margen como habéis visto aquí, ¿eh? El agarrón. Es el... Cuando agarras, golpe. Y ya es final de cadena, ¿vale? Esto es uno, dos, final de cadena. Uno. Dos. Patada. ¿Vale? Cositas que podemos ir haciendo. Vale. Vamos a ver las cosas guapas. Este atajo de veterano. Todos los movimientos de acuchillador, ataques con esquiva, pueden enlazarse con movimientos de veterano remates de cadena. ¿Vale? Y a lo que hablábamos. Las esquivas hace que ya el siguiente golpe sea final de cadena. ¿Vale? Ya cuentan como dos golpes. Por lo tanto, podemos finalizar cadena. Que sería el tercer golpe. O hacer la patada, que sería también tras el segundo golpe. ¿Vale? Combo de ataque ligero. Segundo ataque ligero en la misma dirección, garantizado si acierta el primero. Lo que estamos diciendo. Dos ligeros. Los dos primeros ligeros. El segundo es garantizado. Rotura de guardia y lanzamiento. Rotura de guardia se enlaza con el segundo ataque de cadena. Lo que os acabo de decir ahora mismo. Los lanzamientos se enlazan con movimientos de veterano. Remates de cadena. ¿Vale? Por lo tanto, por ejemplo, así. También cuenta para hacer patada. ¿Vale? Si quisiésemos. Porque el lanzamiento cuenta como si fueran dos golpes ya. Y final de cadena. Más cosas. Los ataques ligeros y pesados. Si espiral conduentes. Si tiene posición interrumpible. Si se ejecutan durante una parada. O sea, tras hacer un parry. Vamos a ver ahora. Que este enemigo nos haga un parry. ¿Vale? A ver. Pues la patada no puede hacerla, ¿no? Terás eso. A ver. Ah, vale. Si no es patada. Es ataque inicial. Vale, vale, vale. Dame ataque. Venga. Y ahora hago pesado y veis que tengo imparable. Dago un ligero y también tengo imparable. Y ahora. Dame otro golpe. Vaya, por Dios. Venga. Venga. Espevida. Y ahora hago zonal y pum. También es imparable, ¿vale? Cosa que el zonal. Mira. El zonal de normal no tiene imparable. Pero si lo hago ahora. Sí es imparable. Habéis visto la diferencia de dos zonales, ¿no? ¿Vale? Pues eso. Parrys con imparables. Eso para qué viene muy bien. Porque dices tú. Bueno, tras el parry. El golpe no lo puedes interrumpir. Porque te lo voy a dar igual, ¿no? Bueno, pues eso viene muy bien para el 4 vs 4. El 4 vs 4. Yo cada vez que hago un parry. Tengo hiperarmadura. Para golpear a ese o a otro personal. Aquí en redireccione quizá el golpe, ¿no? Vale. Pues vamos a verlo esto ya en movimiento, en combate. A ver qué tal sale, ¿no? Vamos a ver qué tal sale esto en un combate real. Venga. Let's go. Venga. Ha tardado realmente poco. Ni un minuto. Ni 30 segundos ha tardado en encontrar. Yo creo que 10 segundos así más o menos. Vamos a ver esta pacificadora. 24, 93 total. 242 yo. No me acuerdo cuánto tenía ya. Y uno, ¿no? Con este. Bonita armadura la de la pacificadora, ¿eh? Bonita armadura. Es una pena que el grifo... Me hubiera gustado subir el grifo porque tiene armaduras de todas las facciones. Y me gustaría verlo con muchas distintas, ¿sabes? A ver, ¿eh? Que yo llevo sin jugar una eternidad. Bueno, pero hay cosas que nunca se pide. Cuando está... Ha estado entre los 100 mejores duelistas del mundo. Hay cosas que no se pierden, ¿no? Supongo. Bueno. Uf, qué golpe ahí, ¿eh? Ah, es verdad que esta ahora tiene la milonga esa. Vale, le pegamos el golpe porque ahora llevamos muchas patatadas. Uf. ¡Bum! ¡Uf! Es que tiene muchos mix-ups de personaje. Nunca sabes por dónde te va a salir. Es decir, en cuanto metas el ligero, en cuanto metas el ligero, ya te va a ganar el 50-50 de la patada o el indotillable. Y te meten en un aprieto. Te meten en un aprieto. Este personaje. Constantemente. Y para encima todo el rato también te tienes que estar moviendo por si te pega el empujón de inicio. Bueno, me quiero atacar mucho. A mí, ahora sí voy. Venga. Buena. No. Buena, buena. Ahí ya me vi yo. Cuando me quede sin esta mina ya me vi ya tener que defenderme demasiado. Es un personaje que mete mucha presión. Yo creo que lo único que tengo que hacerle es guardar la distancia e intentar iniciar yo. ¿Vale? Porque veo que él se ha beneficiado de ese ataque continuo porque a mí no me da tiempo a meterle empujoncito ni nada. Es un personaje rápido, obviamente, y que me va a dar mucho. Así que tengo que jugar con eso. ¿Veis? Él quiere atacar y atacar. Donde estamos cerca. No más, eh. Me alejo. Cojo esta mina. Ahí para que no lo doyé. Buena. Y ahí estás. Perfecto, gente. Buena. Oye. Liberito duela en dos meses y... Y victoriosos, eh. Me ha gustado. Me ha gustado. Lo estáis viendo, ¿no? Meter presión. Ligerito y ese mix-up. Con ese mix-up tú ya ganas una partida. ¿Vale? Con que metas ese ligerito al principio ya puedes hacerle problemas. Causarle problemas. ¿Vale? Ya tiene que escoger entre si esquivar la patada. Si no esquivar la patada es como un pesado. Es una barbaridad. O sea, te aseguran pesado. Normalmente en estos combates te aseguran ligeros. En este caso te aseguran pesado. Es una barbaridad lo de este personaje. Y si no lo hace, pues te comes el ligero. ¿Vale? Si no se come la patada y se mueve, le das el ligerito y hasta luego. ¿Vale? Tenemos este... Me voy a ir equipando todo lo nuevo. Tiene una buena pinta esa ala ahí de murciallito. Vamos a echar otro y luego un dominio. Venga. Vamos allá. Uy, me gusta el arma, eh. Está guapita. Oh, Aurus 1945. 125, 125 en total y 70 de berserker. 70 de berserker, gente. ¿Qué locura es esta? ¿Eh? ¿Qué locura es esta, gente? ¡Vame la...! Bueno, se mueve siempre, ¿no? Bueno, siempre lo sé, pero... Uno. Ahí están. Ahí está. Amagamos de pesado por arriba. Él se mueve y se come... Yo lo amago y se come un ligero por un lado. Estamos hablando de un berserker reputación 70. Yo llevo... Yo soy reputación con uno con este. Personaje nuevo que no había salido hasta ahora. O sea, no se ha salido hasta ahora, obviamente. Es nuevo. Y... Y que llevo dos veces sin jugar. Pero el rey ha vuelto, Papus. No tengo el timing, gente. ¡No se ha salido hasta ahora! ¡Victoria! Que hayas del Papu, rey aquí! ¡Foro no, rey! ¡Puto rey! Ronda 3 Venga Buena Opción select Buena ¡Papá! ¡Oh! En el intercambio 3-0 En el cambio Entre un golpe y otro Guardando la distancia siempre Ese huequito de distancia Para no tener que jugarme Su 50-50 Horus 1245 Reputación 70 Yo dos meses sin jugar Y sigo siendo el fucking rey De este juego Y ahora Tiempo de un dominio Vamos a ver este personaje En el versus 4 4 versus 4 Con ese Parricón Inbloqueable Que puede ser Una de sus delicias Una de sus bazas Fuertes del personaje Vamos allá Venga Vamos allá gente Vamos a ver que hay por aquí Bueno Reputaciones altitas Aquí veteranos de guerra Vamos a ver que tal se da Este dominio En el que tenemos un personaje Que es como un super Cura bastante Mirad el aspecto Que le estoy poniendo ya En plan vikingo Es el casco bastante guapo La verdad Y eso ¿No? Cura al equipo Parry Le vuelve Inbloqueable Siguiente ataque Imparable Perdón Inbloqueable Imparable Mi perra armadura Gana Gana El renombre Con cualquier acción Ya sea Defendiendo Minions Está como equilibrado No gana mucho Con algo concreto Sino que gana Con todo Un poco con todo ¿No? Es un personaje Que puede en ese aspecto Es versátil ¿No? A la hora de cumplir Un rol Dentro del dominio Nosotros tenemos Un vanguardia Que es el Kensei Pero seguro Que no va a ponerse A limpiar minions Porque bueno Aquí la gente Hace lo que le sale De las narices ¿No? Tenemos un Tsugoki Que es un tanque Es un personaje Que puede defender bien Y tenemos un asesino Que es la chamana Que puede pues eso Buscar el ir matando A gente de manera individual Pero ya veímos Ya veímos que Y yo soy un híbrido O sea que tenemos Todo en esta partida Pero ya vemos Como seguramente No hagamos caso de esto Y cada uno vaya A lo suyo También tiene un tanque Un híbrido Un asesino ¿Y Sakura? ¿Qué Sakura? ¿Qué era? ¿Era híbrido también? No, eran pesado Ellos tienen dos pesados Vale, pues Vamos a ver Cómo va esto Tokiri Bueno, mapa Que me gusta, ¿no? Volvemos al mapa Gente Después de dos meses Sin tocar For Honor Volvemos aquí Y para encima En el mapita Bueno, el mapita rico No se quiere conquistar C Queremos los puntitos de C ¿Qué hace ese bicho? Ahí están Como por supuesto La guardia no fue al medio Tampoco hay os parece que hay Ah, sí, sí No Y os he ido por arriba Lol, qué locura Ah, no Ahí no, aquí Quieto ahí ¿Dónde vas? Vale ¿Vale? ¡Bum! ¡No! Debería haberlo matado ya Ah, qué pena Tenía que haberlo matado ya Con un golpecito de gracia ahí Y ataque al otro Me cambió la Cambié la guardia al otro Y Y luego el zonal no le dio por alcance Qué penita, ¿eh? Qué penita Por supuesto Nuestros compañeros Todos en un culo de cuero y de botella Empezamos Venimos aquí Uno ha ninjado a Al menos Para que no estén puntuando Y solo están puntuando por B Voy a ir a B Como siempre yo Ocupándome de lo sucio De lo que nadie quiere hacer ¿No? De ir a B Y claro Es que todo el mundo quiere pegarse Pero si te quieres pegar Vete a duelos ¿Entiendes? Si lo que quieres es pegarle todo el rato Vete a duelos Aquí hay que cumplir cosas Aquí hay que hacer funciones Aquí hay que trabajar, gente Y entras en dominios Para hacer cosas Que igual no te apetece Pero tienes que hacerlas Porque hay misiones Hay objetivos Vale, aquí hay objetivos Que hacer Voy a limpiar también estos Ok Y ahora voy a Voy a ninjaar allá No sé si voy a O va, hay tres aquí Hay tres aquí Pero vamos a Vamos a entender ¿No es aquí? Entrasten aquí No están en otro sitio Vale Perfecto Vale Pero vale, vale, vale Los hemos entendido aquí Que es lo importantísimo Y de hecho Por eso estamos ganando Más puntos Y tenemos Todo a nuestro favor Tenemos C Además defendida Por si no ingían Tenemos B Que la vamos a perder ahora mismo Porque están empujando Los minions Voy yo para allá Y tenemos A Que ellos no están ganando puntos ahora Ellos ahora mismo No están ganando puntos Esa presión Que hemos metido en A Y meterles ahí A resquilearles O por lo menos A defender esa zona Y por encima la capturamos No sé cómo Bueno, hemos ganado por encima Bueno, estos locos Ya han necesitado igualmente B Viene ese vanguardia Ahora sí Haciendo su trabajo De momento Parece que la gente Está respetando un poco Y espabilando Respetando roles Y espabilando un poquito Perfecto Vanguardia Y ahora vamos para acá A resquilearles en C En A, perdón Tenemos que mantenernos aquí Son tres de ellos ahí Buah, estamos todos aquí Nadie está defendiendo Vale ¿Vale? Habéis perdido la zona C Vale Uy No Vigamos Tiramos Compuja, ¿eh? Ya está bien Vale, perfecto No nos curamos Porque no da tiempo ¡Ah! Reclosión aquí, ¿eh? Sakura 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 Oh Boom Bueno Ah Buena Ay, no puede rodar No puede rodar No puede rodar Estamos dando una paliza, gente Estamos dando una paliza Porque les estamos haciendo La de dejarlos aquí En su base parados Muy bien aquí Otra vez en B De la que salen En este caso El Shugoki Van a ir a por él ahora Tenemos que ir a defender Se ha puesto B Vale Relimpiando mucho eso Bueno, más que mucho Rápidamente Y que dejen de ellos De puntuar, ¿no? Que ya está a puntito De que suceda, además Limpié estos minions De la derecha Y dejan de puntuar B Y otra vez, mirad Se quedan sin puntuar nada Ayuda aquí Vaya Buenísima Este arco ahí Bueno, ¿eh? Vale Bella es nuestra de nuevo Vienen a limpiar Pero lo impedimos Los minions Que hagan su trabajo Ah, que son dos de ellos Venga Arrascarla Lo menos Vale Uy, que bien Yo me piro de aquí Me voy a curar Uy, que no hay para curarme aquí Que lo hemos perdido Voy a tener que empujarlo, ¿eh? Espérate ¡Habéis capturado la zona A! Ay, no me dio tiempo a esquivar No me dio tiempo a esquivar Es que me curé bastante poquito, ¿eh? La verdad Me esperaba más curación Vale Tenemos B Voy a ir en A C Yo no volvería a C Esa que está volviendo a C Yo no volvería Iría a A Ellos no están puntuando en A tampoco Igualmente estamos bastante bien aquí ahora, ¿eh? La clave es tener B siempre ahí con nosotros Y que en A y en C estemos combatiendo Para que no estén ellos sumando Y nosotros sí estamos sumando Mira, de hecho ahora mismo vamos ya A meterles a ellos en... Equipo enemigo rompiendo filas En... En ruptura, vaya A ver Ah, que es un bot ya este ¿Qué tan... ¿Qué eres un bot, bro? Topa el bot Venga, fuera bot Y vamos para... Hay que matar gente Ahí están a puntito ¡Qué bueno! Pues nada Están allí Y están a punto de morir además B ya pasó de ello Y ganamos, bueno Ya veis, ¿no? Podemos apoyar bastante Podemos luchar Podemos hacer empujón Podemos... Eh... Y ganamos al suelo Para pegarle entre varios Es un personaje que tiene Cositas frescas Para ayudar a jugar en combate Eh... El tema de curaciones y demás Así que bueno, no sé Bien Una partida... Bien Lo veo... Lo veo bien Nos vemos En la siguiente partida No sé si de For Honor No sé qué más Al subir de For Honor Desde luego Si meten algo nuevo Eh... Yo estaré aquí ¿Vale? Si meten algo de... Muy, muy interesante Yo estaré aquí Si este año 5 Y bueno, no se ha anunciado Daño 5 siquiera Lo cual vamos a cruzar los dedos Para que estén ya Preparando un For Honor Dos ¿Eh? Para las nuevas generaciones Ojalá, gente Ojalá Porque la verdad es que Volvería con muchísimas ganas Y no solo yo Sino que Muchísima gente nueva Bueno, es el Nuevo proyecto, ¿no? Así que Nada Nos vemos en el siguiente vídeo Shivalry 2 En el punto de mira Eh... Medieval también Y nada Algún día seguro Que subo un vídeo así Sorpresa En plan Venga Cojo los carros Y a ver qué pasa Así que Estad pendientes Y recordad Estoy en directo también De domingo A miércoles O jueves Estoy expandiendo Voy a empezar a hacer también Hasta los jueves ¿Vale? De domingo a jueves Estoy en directo en Twitch De... De 7 de la tarde A... 12 de la noche ¿Ok? Así que nos vemos Y recordad Mi nombre es Cienfuegos Si tú estás receso Yo estoy online Nos vemos ¡Vamos!